¿Cómo funciona este tema? El director de UltraGrupo.com. Bienvenido, Carlos. Mil gracias, Priscila. Un gran saludo a la audiencia. Sí, mira, estamos muy felices. Te voy a contar sobre el nuevo producto que hemos sacado. UltraGrupo.com, como te visité hace un tiempo. Primero sacamos UltraCasas.com, que es el portal inmobiliario más importante del país. Hoy UltraCasas tiene 18 mil propiedades, tiene hasta 21 mil visitas al día y más de 1.500 inmobiliarias publican con nosotros. A través de UltraCasas hemos tenido la capacidad de generar una gran cantidad de clientes crediticios para el segmento de vivienda, para los bancos que han trabajado con nosotros. O sea, vieron que hay una necesidad de la gente de conocer si puede o no acceder a un crédito. Exacto. Entonces, gracias a este volumen de clientes que generamos, decidimos ampliar tanto la gama de créditos como la gama de bancos. Ya. Inicialmente trabajamos con un banco exclusivo y teníamos créditos de vivienda. Hoy en día con UltraCreditos.com tenemos a seis bancos que ofertan créditos y no son solo créditos de vivienda. Tenemos créditos de vivienda, pero luego tenemos créditos de consumo, automotriz, micro y pequeña empresa y tarjetas de crédito. ¿Cómo hace las personas? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo funciona? Bien, es completamente gratuito. Tú ingresas a www.ultracreditos.com, ingresas tus datos, datos de contacto, tus datos crediticios, tus ingresos y dependiendo de tu información como usuario, el algoritmo de cada banco determina cuánto te puede prestar, cuál es tu cuota mensual y cuál es el monto máximo al que puedes acceder. O sea, si digamos yo busco un crédito para una vivienda, entonces ingreso, pongo quiero una vivienda, me pagan tanto, hace tanto tiempo trabajo encadenada, qué sé yo, pongo todos mis datos y ellos hacen como un análisis financiero. Exacto, exacto. Tú incluyes todos tus datos, tus datos de tus ingresos, préstamos, etcétera, etcétera, información como si tú te apersonases a un agente crediticio en el banco. Ya, perfecto. Entonces, es esa misma información que captamos a través de los formularios, se hace una evaluación con los algoritmos de cada banco y cada banco con su distinta forma de medirte, con su distinta forma de evaluar a cada cliente, te muestra una oferta. Entonces, la oferta es específica para ti, no es una oferta común. Por eso es bastante robusto y bastante complejo lo que hemos desarrollado, que nos permite conocer al detalle lo que cada banco tiene para ofrecerte. En vez de tú tener que ir a visitar banco por banco con tus carpetas, etcétera, etcétera, a través de ultracréditos.com puedes conocer la oferta de todos los bancos en un solo lugar. ¿Hay algún requisito para acceder? No, solamente tienes que ingresar tus datos, es completamente gratis. Nuestro modelo de negocio es con los bancos, por los clientes que nosotros les generamos a los bancos, es que recibimos nuestros ingresos, por ende, para el usuario es completamente gratuito. Hoy en día estamos trabajando con el Banco Nacional, Banco Mercantil, Banco de Crédito, Banco Ganadero, Banco Ecofuturo y el Banco Económico. Ya, allá afuera te cobra Don Perico Pérez. Ah, mentira. Para fin de este año vamos a tener el restante de los cuatro bancos que nos faltan y va a ser la plataforma donde vas a poder encontrar toda la oferta crediticia en un solo lugar. Me parece una excelente idea, muy creativa y muy útil, porque como tú bien decías, uno cuando quería sacar un préstamo, iba banco por banco a buscar a un ejecutivo de cuentas, si tenía tiempo para atenderte, esperar con tu ficha. Ahora no, ¿puedo ir ya con una idea bien clara y decir, bueno, me voy con este y empezar mi trámite? No solo eso, no solo eso. Tú una vez que completas el ciclo, aparte de conocer la oferta de los bancos, tú solicitas una oferta. Y son los bancos los que te contactan. Ah, qué interesante. O sea, va a ser la primera vez que no es el usuario el que se apersona al banco, sino... ¿Y si me presto un plato o no? Es el banco ahora... ¿Queremos prestarle? Claro, y además el banco tiene que tener un approach adecuado para poder ser atractivo, y de esa forma le estamos dando mayor poder también al usuario para poder tener una mejor transacción. Debo poder escoger de quién me quiero prestar. Exacto, exacto. Perfecto. De verdad, Carlos, muchas gracias. Gracias por siempre ayudarnos a seguir mejorando con el tema de la tecnología. Mil gracias a ti, Priscila. Estamos muy contentos. Los invitamos a todos a entrar a ultracréditos.com. Ahí van a poder conocer toda la oferta crediticia de los bancos. Y, bueno, más adelante vamos a ir con más sorpresas y nuevamente mil, mil gracias y un gran saludo a la audiencia. ¡Gracias!